que tal mi gente de youtube espero que esten muy bien yo soy games ecuadon y esta vez les traigo un nuevo video remake de lo que es como instalar batocera linux en nuestro usb pendrive o disco duro externo vale por qué motivo vuelvo a repetir este vídeo porque hay mucha gente a día de hoy que no se entera o son muy nuevas en este tema y me preguntan que cómo funciona o prácticamente siempre ponen un comentario de que no funciona cuando ni siquiera hacen la instalación de batocera vale entonces el vídeo ha dedicado para ese motivo ya que sé que hay mucha gente que le cuesta o recién a salir y se están enterando de esto pues me gustaría que también se tengan al tanto igual que todos entonces batocera linux cuando ustedes trabajamos de batocera se trata por decirlo así de un sistema operativo dedicado para juegos basado como su arquitectura principal lo que es linux de ahí batocera linux vale con lo cual va a mostrar la interfaz gráfica de sólo puros emuladores para seleccionar rápidamente sus juegos o sus roms bueno cuando ustedes cargan una imagen ya sea una imagen limpia o una imagen editada que puede pesar 32 gigas o 64 o de las que yo voy subiendo vale estas imágenes se instalan de la misma manera que diferencia hay entre una imagen limpia y una ya editada la editada pues como les digo puede ser creada de 64 gigas o más o 32 o así y una imagen limpia pues lo que es la imagen principal vale que sólo es para tener por decirlo así el sistema operativo y pues va a pasar apenas 500 megas un ejemplo cuando tú instala compras un windows pues compras un windows viene vacío a cuando compras un windows ya editado pues que ya vienen con programas un ejemplo por decirlo así entonces la instalación se instala de la misma manera y lo bueno que las imágenes ya editadas pues vienen con juegos bios para que funcione todo mientras que una imagen limpia no tiene ni bios ni roms ni prácticamente nada ni temas ni nada entonces vamos a hacer un tutorial de instalar esta imagen y irla llenando poco a poco cada uno con nuestras cosas entonces para empezar pues tenemos lo que es la imagen vamos a usar el programa etcher que es el programita dedicado para grabar esto hay muchos programas más parecidos pero etcher es el que es tiene su interfaz mucho más fácil de hacerlo vale entonces aquí como al abrir el programa nos va a pedir seleccionar la imagen pues seleccionamos nuestra imagen que descargamos das a abrir y ahora te pide seleccionar el disco duro externo o un pendrive eso como ustedes quieran seleccionas tu disco duro das continuar y por último le das flash vale al flasharlo va a formatear tu pendrive y te va a instalar ya lo que es el sistema operativo en ese pendrive o disco duro yo no lo flasheo porque yo lo tengo cuando finalice pues como dije va a aparecer la palabra finish este programa graba tanto imágenes meditadas de 64 gigas o como imágenes limpia ahora lo que nos queda es conectar nuestra usb en nuestro pc o disco duro al pc y arrancarlo labios de nuestro pc hay que cambiar el modo de arranque en vez de que arranque el sistema principal pues que arranque desde este usb para que pueda arrancar esta interfaz claro aquí vamos a necesitar dos ordenadores dos computadores uno donde vamos a poner el que va a arrancar y otro pc que es el que vamos a pasar los juegos ya que para conectarnos por rec si o si toca utilizar dos ordenadores vale así que vamos a conectarnos por rec para ya tener el batocera listo para que vean como pasamos los juegos como pasamos los videos y como pasamos el tema y bueno amigos una vez ya tengamos nuestro batocera iniciado yo lo tengo arrancado desde otro pc vale y está con la capturadora que es esto que se ve aquí vale no es que es una máquina virtual nada es una capturadora que estoy grabando esto entonces vamos a configurarlo por primera vez cuando ustedes lo inicien arranque desde la bios vale tendrán que tocar la tecla escape perdón la tecla espacio de su teclado y les va a salir este menú principal luego con las flechitas del teclado se tendrán que mover a donde dice configuración de mandos le van a dar el botón intro o enter vale para poder acceder ahí y configurar un mando por primera vez recomiendo configurar su mando con cable usb y después lo hagan por bluetooth entran ahí con enter nuevamente confirman con ok y aquí va a detectar su mando presionan cualquier botón del mando y ya se los reconoce entonces configuramos flecha hacia arriba damos arriba abajo izquierda derecha joystick arriba joystick a la izquierda el joystick del lado derecho que viene a ser el joystick R por decirlo así hoy yo estoy derecho damos una vez arriba y una vez a la izquierda luego botón A, botón B, botón X, botón Y, Start, Select, L1, R1, L2, R2, L3, R3 y botón ok vale si se salta alguna tecla solo vuelven a subir por ejemplo el R2 no me lo cogió pues lo vuelvo a subir en R2 y doy al R2 vale ya está R2 y por último le damos ok y ya saldremos y así ya podemos manejarlo con nuestro mando vale entonces una vez esté configurado vamos a decir que es pasar las BIOS y los ROMs como se hace esto pues tendremos que estar conectados por internet vale un cable de REC desde el router a su ordenador que tiene el BATOSERA tocamos menú y tendremos que verificar que donde diga configuración de REC diga conectado si le dicen no conectado es que no se ha conectado bien a la REC y tendrán que reiniciar su BATOSERA hasta que les detecte bien la conexión este es un problemita que venía dando BATOSERA más que todo en las versiones anteriores parece que en las últimas versiones ya es un poco más estable y conecta todo de una vale pero es importante ver que esté conectado luego de que estén conectados van a su otro ordenador van a ir a REC y luego van a ir a BATOSERA ya ven que aparece el nombre BATOSERA van a SHAR y aquí en SHAR tenemos lo que es la carpeta BIOS ROMs y Sistema son las tres más importantes en BIOS pues solo tenemos que descargar las BIOS vale descargamos y las pegamos aquí hay muchas BIOS que vienen dentro de carpetas que se recomienda ponerlas así pero yo lo que les recomiendo es descargar las BIOS de mis otros tutoriales que ya viene una carpeta BIOS vale copia y la pegan en la raíz de BATOSERA perdón en donde dice BIOS pues aquí mismo pegan la otra carpeta BIOS y así ya se ponen todas las BIOS completamente que necesita el BATOSERA para cada emulador luego en ROMs lo mismo al entrar a ROMs cada carpeta es un emulador pues tienen que buscar que juegos quieren poner si quisieran Playstation 1 pues PCX o PCP entran ahí y pegan sus ROMs pasa lo mismo yo tengo otros videos donde pues tengo ya todo por packs y ustedes solo tienen que copiar y pegar ya cada ROM vale y así pues ya tendrían todos sus ROMs o si quisieran descargarlos pues van descargando y los van pegando una vez que ya tengamos sus ROMs pegados vale para NeoGeo el emulador de NeoGeo necesita aparte de pegar la BIOS allá tiene que aquí pegar los ROMs de NeoGeo y aparte también tienen que pegar la BIOS de NeoGeo que es un archivo de .zip vale y si no pues lo mismo copian todo el pack mío de NeoGeo lo pegan y ya tendrán así todos los ROMs de NeoGeo con su BIOS una vez que ya pegamos eso por último queda lo que es el tema para añadir temas a nuestro BATOSERA tenemos que ir a Sistema Emule Station Temes y ya ve que aquí está el nombre de Pandora Pandora Azul que es un tema que yo modifique que es el que tenemos ahora mismo acá esto como os dije no es una máquina virtual sino es una capturadora que está capturando mi otro PC luego de que hagan eso tocan Start van a Configuración de Interfaz seleccionan el nuevo tema que dice aquí tema van moviéndose de izquierda a derecha y lo dejan posicionado en el tema que quieran luego le dan a volver y por último lo que van a hacer es en Configuración de Juego Actualizar la Lista de Juegos y ya como que BATOSERA se reiniciará y cargará todos los archivos algo importante para que se vean los juegos en pantalla completa en relación de aspecto de configuración de juegos mismo lo ponen en 16.9 y así se ve la pantalla completa de cada juego y bueno pues amigos esto ya sería todo ya tendrían su BATOSERA para las personas principiantes pues ya podrían jugar tener un aspecto nuevo y pues si llegamos en este video a 100 likes como siempre pues haré otro video de lo que son los menús como se utilizan y más funciones de BATOSERA así que no olviden suscribirse al canal compartir el video en todas sus redes sociales y activar la campanita que es lo más importante porque dentro de poco se vendrá un nuevo video de BATOSERA donde habrá mucha información que más de uno los pondrá felices hasta la próxima amigos ¡Gracias! 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 ¡Gracias!